¡Bravo! 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 Veo, veo que ves Todo depende De que quieras ver Piénsalo bien Antes de actuar Si te enamoras Te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y deja de temblar Con el papel Si crees que sí Vuelve a intentar Y no te rindas Ni por casualidad Mira el cielo Intenta cambiarlo Piensa Que quieres Y corre a buscarlo Siempre Tú puedes Volver a inventarlo Otra vez Tú puedes Otra vez Si quieres Si quieres Lo sé Y tú sabes bien Que si lo sientes Va a suceder Entonces sí No puedes pasar Lo que imagino Será Claridad Mira el cielo Intenta cambiarlo Si te enamor No puedes 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 Si quieres ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!